¡Párala! 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 ¡Es el yunque! ¡Ay, hijos de su puta madre! Y ahora en 4K, HD y Perleta Bienvenidos al yunque, el día de hoy tenemos muchos chismes, pero antes voy a empezar a presentar a los que ustedes ya conocen primero ¡Para Yoli la limón! ¡La pendeja! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? El día de hoy estamos muy contentas y contentos porque hay menos casos de sífilis por las calles Y también aquí a mi lado derecho tengo a Simona Ramona ¡Hola! ¿Qué tal? Un saludo a todas las señoras que se quejan de que Trump es presidente y no han salido ni de su puta colonia ¡Háblale! Y también aquí en la voz de mi pito tengo al yunque, habla yunque ¡A huevo! El más chingón, el más chingón ¡Oiga! Tenemos muchos chismes el día de hoy ¡Ay, sí! ¡Uy! Si tenemos todo calientito ¡Mucho material! Y de buena fuente, ¿no? Un de los pasillos ¿Qué se habla? ¿Qué es? ¿Otra vez tienes diarrea, Simona? Así es, así es, es diarrea, es diarrea ¡Qué rico! ¡Color a caca! Bueno, a ver, cuéntanos el primer chisme, ¿quién lo tiene? ¡Qué crees! ¡CAN! 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 ¡No mames! ¡Tos hacen bien culero! ¡Tos hacen bien culero! ¡Mira, ahora vino de Slash! ¡Así es, mira! Uno solo de guitarra ¡Ay, no! ¿Se acuerdan de Werner Becerro? ¿Y cuál es este de ex? ¡El blanco! ¡Ah, el de Werner Becerro, sí! ¡Ay, el hijo del camello blanco, no! ¡No, el potro! ¡Biscota de bubulú, pues! ¡Ah, sí, sí! ¡El chamito! ¡El fantasmita! ¡Así es! ¡Pues resulta que ya tiene otro restaurante! ¡Ay, no mames! ¡No mames! O sea, ya no estaban viendo quesadillas, ¿o qué? ¿Qué vendía? ¡Hamburguesas! 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 ¿Se acuerdan que antes tenía el lujosísimo y famoso 19 Romano? ¡Ay, cabrón! Sí, ahí tenías que entrar así, ¿no? Sí, donde iban Katy Perry, Bean Diesel y todo No, ahí... Pero ahí estaba el chef este, Danis ¡El chef Danis! ¡Ay, el Danis! ¡Ay, pinche chef, cabrón! ¡Ah, ya no tiene ese! ¡Oh, sí, sí lo tiene! Pero ese no es el tema Y otro, entonces, por lo tanto, es más engreído porque tiene más barrio ¡Ay, cabrón! ¡Andale! Pero, ¿y ahí qué vende? O sea, tlacoyos, ¿o qué? Sí, los vende, pero es de chicharrón kosher ¡Ay! La pura comida judía O sea, es un pinche lugar de jodidos ¡Ay, no, no! Oye, ¿pero ya han ido? Ya, y la verdad es que está muy sucio ¡Eso es negro! ¡Hijo! Yo siempre veo el WhatsApp por ahí ¡Ay, sí, cierto! Siempre va a acompañar ¡Ay! ¡Ay, madre! No, así, yo un día fui Se llamaron el Dusk Yo disparo ¡Hijo de su madre! O sea, ya está con caldo A ver, ¿por qué el Dusk? Para empezar el nombre No, de su pinche madre O sea, hay que preguntarle No, le preguntamos Le preguntamos ¿Y por qué un dientes de sable? Así es, bueno Pues le preguntamos si esto fue lo que nos dijo ¡Chequenlo! ¡Oh! El canal ya valió, pero pues estaría bueno regresarla ¡Qué pedo! ¿Cómo están? ¿Qué pedo? ¿Cómo andan o qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me cerro? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué pasó? El becerro y el otro pinche barba de mugre, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿El becerro y el cuero? Pero a ver, párense, párense ¿Por qué están así? A ver, bueno, nos acostamos, acostamos Pero luego, putos, ¿no? ¿Cómo lo hacen para entrar así? A ver, sí, 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 a ver Cállate, güey Nosotros nos preguntamos A ver, a ver Primera, la primera pregunta Lo que queremos saber Ustedes fueron los que orquestaron el gasolinazo, ¿no? No Ya, díganlo Ya, díganlo Nosotros ni siquiera somos políticos No hay que ver Párale, pinche Ren y Stimpy ¡Joder, su puta madre! A ver, ya, díganlo una cara, díganlo una cara ¡Me canto la canción, tú! Güey, respeto, o sea Oye, Julián A ver, Julián Tengo a Julián y a Eminem, ¿no? ¡Joder, su puta madre! No mames Ya abriste un bar, ¿no? Sí ¡Ay, cabrón! ¡Pinche respuesta bien cabrona! Un discurso se aventó Sí No mames, eso se cuesta de la verga, güey Te estamos dando publicidad, pendejón Me estabas preguntando, sí ¿Y qué? ¿De qué se trata? ¿O qué? Este pinche tugurio, este pinche table dance que abriste O sea, no, no es un table dance, es un restaurante bar Oye, si es una barbería, ¿por qué no te contas esa pinche madre culera? Sí, ahí sí la cagaste, güey Andale, güey, ya, huevo, tú me quedas bien Es un restaurante bar, es un restaurante bar donde puede ir cualquier persona En la entrada tenemos ¿Es como un antro o un bar? Es más un bar, porque se tiene que servir Pero ni va gente, güey, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué es, güey? Para ir a comer, para ir a tomar A coger No, 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 eso sí, no Ahí van imitadores, ahí va el imitador de Juanga ¡Ay, cabrón, no mames, güey! O sea, algo nuevo, ¿no? Van a tocar grupos en vivo, de repente ahí está el DJ Va a tocar grupos en vivo ¡Grupos en vivo y DJ! ¡Ay, cabrón! O sea, no desfasado, pinche pendejo El Mago Frank ¿No? El Mago Frank ¿Y qué dan de tomar o qué hay? Pues de tomar hay los clásicos cocteles, las cervezas, también paquetes de botellas y comida ¡Ay, cabrón, ya me dio un chingo de ganas de ir, no mames, es algo nuevo! Nunca había visto eso Está sabroso, está sabroso, está sabroso Está sabroso, tú ni así le hagas todo, cabrón No mames A ver, tú qué pedo pinche Julián hasta para acá No te tapes la panza, güey, si estás gordo ¿Qué pedo tetudo? Toma sus tetas Ahí sí la cagaste en estar tetudo Toma, ya, el pique, no, el pique A huevos, sí No me pongo que el pinche gato Va a la verga este pendejo El Dusk, ¿por qué? Porque es como un restaurante bar, Dusk es anochecer, entonces es como de ¡Ay, cabrón! Todos amamos Vamos a acá Y claro, el Dusk va con el dientes de sable, ¿no? No, eso es otra cosa ¿Qué chingoso es eso? Animal prehistorico A ver, cabrón, ya tiene sentido ahora No sé ser Prehistorico, claro, bueno Prehistorico como su puto canal que ya se cerró ¡Eeeeh! De su puta madre a la verga ¡Tranquilos! ¿Qué estás diciendo de la verga? Tranquilos Tranquilos No vale la pena, güey, esperte Tranquilos No estamos haciendo nada, algo así ¿Pueden parar, por favor, acá? Minimo el respeto, no de la entrevista Minimo, a ver, estamos entrevistándolos Le estamos dando publicidad a esa madre que no va a nadie mía Cortarse la puta barba Ahí está, y ven, ni siquiera te paras ¡Qué cara de... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Son gay, no mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Tú me estás empujando, güey! ¡Qué pedo me quiere coger, güey! ¡No mames! ¡No somos como tú! ¡Pinche puto, no mames! ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Tranquilo, güero! ¡Tranquilo, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡No mames! ¿Qué pedo, güey? Pues, más o menos ¿Tú estás bien, compañero? No, a mí ya también casi me pegaba con su pinche nariz ¡Eeeeh! ¡Uy, güey! ¡Suma la nariz, güey! ¡Hijo de la vieja! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ay, pinche! ¡Eeeeh! Tranquilo, no me toques, no me toques. A lo mejor te invita a que salga... ¡Ay! ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Estás loco? Lo estoy haciendo. Nada más le dije que saliera de la casa, güey. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No, ya estoy traumado! ¡Te señalo la puerta y ya! ¡Eeeeh! ¿Qué te pasa, cabrón? Güey, ve a ver a tu compañera en vez de que estés grabando. ¿Qué te pasa, güey? ¡Estoy bien, güey! ¡Eeeeh! ¡Me empujó a mí también! ¡Y mira! ¡Me está empujando más! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Puta madre! Están usando sus poderes de Renny Steepi. ¡Siga un poco! ¡Pinche Renny Steepi! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Tenía su pie! ¡Mirame, güey! ¡Cómo me lo dejó! ¡Lo mames! ¡Ya, la verga! ¡Lo mames! ¡Aaah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué hijo de la verga ese, güey! ¡Ven, ven! ¡Me fui para atrás! ¡Me fui para atrás! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué pedo con esa cabra! ¡Pinche Chivito, mierda! ¡Verdad! ¡Ay, no! Pues así resulta que se las gastan estos putos. Lo bueno es que el otro restaurante me están informando por aquí que se fue a la verga. ¿Que se va a tatuar ahora un pinche dientes de sable? ¿O sea, todos sus putos fracasos o qué chingados? ¡Sí, a huevo! ¡Pinche güero! ¡Vete a la verga! ¡Sí, porque tiene así Kaeli, discurso, y dos que no, y así tatuado! ¡Y su nacimiento también! ¡Y su hermano aquí! ¡Ay! ¡Y su puta madre! ¡Ay! ¡Y su pinche moto! Kaeli es una persona que yo admiro mucho, se me hace que trabaja demasiado para el viejo, ¿no? ¿Quién? El hermano del güero. Ah, no, toda madre. Mi respeto es para... Yo lo veo. Sabrón es compadrito. Compadrito. ¡Hermanazo! Para su hermano del güero. Este video yo se lo dedico. Póngale en las redes sociales de güero. Dile a tu hermano que lo queremos. ¡Tag del hermano! ¡Tag del hermano! ¡Tag del hermano! ¡Es papo! ¡Es papo! Oye, primero, ¿qué pedo con tus chichis hoy? Es que traigo un brasier que no es de mi talla. ¡Ay, se te desbordan! ¿Ves que en el super así los broches empiezan a hacer un desmadre? Ya tienes pus ahí, ¿verdad, pendeja? No, 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 esto es 100% natural. Es lo que me ha dejado mi lana. Bueno, ya, ¿qué otro chisme tienen? ¡Ay, no tu cuenta ese! No puede ser el día. Yo le cobré. Ahora, ¿quién chingados tiene novia? Noticia nacional. A ver, saca lo que yo estoy aquí. A ver, qué pendejo. La burda. Víjense, ustedes ubican a este pichichango de YouTube, ¿no? ¡Ah! Que es bien pedoro el güey. ¡El chimpancé! El chimpancé, ese güey. ¿Cuál de en todo? El, el... El monito. El monito, el... Ah, y el futbolista, ¿no? El Ronaldo. El rodongo. ¡Ah! El pinche murciélago. ¡Hola, mierda! Es que nos estamos cagando de tantos chismes. Sí, nos estamos cagando de la risa. Este programa está bien cagado, ¿no? Como se dice. El pinche coca de ver tu morro. Dije, dijeron. Y ya no anda... Dije, dijo, dije. ¡Cállense, pendejo! Dijo, sí contestó y le dije. El pinche cocaidómano. Es que tenía la idea y se me salió con el pedo. Espérense. El whatever tu morro ya no anda con Yuya. ¡Ándale, cabrón! ¡Ay! Pinche chisme me lo contó apenas aquí en el pasillo marquita. Oye, no manches, qué chismesazo, eh. Ah, no, espérense. Otro chisme también me están diciendo. ¿Qué? Ya tiene nueva novia. ¡Ay, no, Juan! ¡Ya deja una! ¿Y ahora de qué estado? ¡Ese calor! Seguramente es modelo. Sí, ¿verdad? Que ya tiene otra novia. ¿Y es modelo? ¿Ella? ¿Es modelo? No sé, pero ya la anda explotando porque ya sale en sus videos. ¡No puede ser! O sea, le faltaba ver a Cruz, ¿no? Es lo que me están diciendo. Pero lo entrevistamos, eh. Sí, obviamente lo entrevistamos. ¿Entrevistaron su verga? No, su verga no. Hubiera sido genial, fíjate. Próximamente, la verga del whoever sería aquí. Sí, pero le tenemos que hacer un documental a esa madre. Malotras. Bueno, pues vamos a verlo. Ahora sí, vamos a ver lo que nos dijo el mamón. ¡Cácalo! El mamón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué miedo? Buenas tardes. Estamos hablando con la señora de la limpieza. Los dejamos. No se crean. ¿Cómo se metieron? A ver, ¿se pueden salir por favor? ¿Se pueden salir por favor? Oh, tranquilo. A ver, tú no me puedes tocar en tus propiedades. ¿De dónde son? Sí. ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? No mames, ya. ¿Cómo va a estar la onda? ¿Qué viene lo que? ¿Qué viene? Nos queremos entrevistar con el whoever. Si quieren, si están en su casa, ¿no? Tienes nueva, una nueva pareja, ¿no? Nuevo amorío. Ándale. Por eso vienen. Ay, ¿qué tiene? Qué interesante una novia. Oh, ahí están los gustos de la gente a la pinche olla, ¿no? Ahí están. Las mujeres no valen nada para el whoever. A ver, entonces las mujeres no las barren, ¿no? Entonces. ¿Eh? Dijo que sí. Ahí está. Ay, póngale abajo. Órale. Sí, mire, se ríe así a huevo el chapo y yo. Viva la droga. Pues que tiene nuevo canal, pues tu novia, ¿no? ¿Cómo se llama en el audiencio? Porque hay gente que aunque no lo creas es así. Bueno, mi novia abrió un canal que ella se llama Fernanda Blas. Ella lo abrió, no crean que se lo abrieran. Ándale. Dándole fama, ¿no? A las chicas. Fernanda Blas y ya, pues hace videos de ella. ¿De qué? ¿De modelaje? ¿Por qué de modelaje? ¿Por qué? ¿De modelaje? De maquillaje. De cosas de ella que le guste subir, pues no da igual. Uy, 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 uy. Sí, no, o sea, es más cabrona que tú, de seguro. Bueno, entonces, ¿cuándo la vas a cortar? Cuando llegue a los 12 millones, ¿no? Usted es la mamá de Ruiz, ¿no? No, no, no. ¡Osticiel! Estuvo cagado, déjalo, déjalo. A ver, entonces, ¿cuándo la cortas? Cuando llegue a los 13 millones, ¿no? O cuando ande con un brasileño ahí, un venezolano. No, yo creo que más bien, ¿quién ya lo va a cortar cuando... Cuando ya llegue? Tranquilo, mira, vete cómo... Pero ya, cálmense, ¿no? Uy, 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 uy. El abuelito ya se enojó. ¡Eh, dale! ¿Por qué me jala? ¿Por qué me jala? Sí, 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 lo vi, sí, lo vi. Oye, ya lo tienes grabado, ya, sácalo, sácalo. Ey, ey, ey. Mirá, 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 cállate, cállate. ¡Pinche señor pedorro! ¡No, manches, pinche abuelito! ¡No, no, no! ¡Vas a la verga! ¡No! ¡No le da pena aquí con la cámara! ¡Vente, ven esa pedorita! Tranquilo, cabrón. No se pisen a hacer ese tipo de actitudes aquí, mucho menos estás de pedorro. Sí, mamá. Sí, mamá. Bueno, ya, a ver. No, ya vienen que decirles. ¿Qué pedo? ¿Qué chingado tiene? Pues entonces es tu novia. ¿Qué estás haciendo? ¿Mi novia qué? Tengo novio ya. ¿Cuál es el chiste? Por eso, que pues ya tiene nuevo canal. No, tiene novia o no tiene novia, da igual. Te vale verga. ¡Oye, güey! ¡Ah, está cabrón! Ya llegó un momento de problemas a la verga. Nomás te falta el gorro azul, don Ramón. Ya se enojó el señor ya ahí. Mira, primero venimos a platicar con el wherever, sí. A ver, ya, por favor. ¿Se pueden ir para allá, por favor? ¡Ale, vámonos! ¡A ver, ya! ¡No mames, te está enojando! ¡Me enredo! ¡Me enredo! ¡Oh! ¡Te aventó al suelo! ¡Ya, ya, por favor! ¡Ya! ¡Vámonos! La tienes, la tienes para subir esa, para dejar esa del pasto, ¿va? Bueno, gracias, wherever, por la entrevista. Cuídense mucho, ¿eh? Terminamos. ¡Órale! ¡Déjalo, wherever! ¿Sí? Hay como casos de bullying. Ah, ya, ya va a cortar. Ya, córtalo, córtalo. ¿Ya cortaste? Ya no estoy grabando nada. ¿Ya? Entonces, güey. ¿Qué vendieron, güey? Muchas gracias. ¿Cómo que muchas gracias? Pues se meten, se meten. Son siempre bien accesibles ustedes, eh. Fue todo con respeto. Gracias, señor. Como saben. Gracias a usted. Ya, pero ya váyanse, ¿no? Sí, no, ya. Muchas gracias. ¡Vámonos, vámonos! ¡Hijo de todos ustedes! ¡El mamón! ¡Métemela a nadie! ¡Qué mamón es ese güey! Espérense, qué pinche güey tan pendejo, eh. Oye, ya casi anda con nuestro reportero también, hijo de la verdad. Espérense, güey, no deja nada. No perdonan. No perdonan. Es que se lo coge. Yo les tengo un chisme, pero antes tengo que hacer algo. El amor. ¡A huevo todo chingón aquí o qué! Bueno, les voy a decir otro chisme que está bien, cabrón. ¿Qué es eso? Espérense que este güey hace el personaje de Scorpion Golden. No, espérense. ¿Cuál? A ver, pero ¿cuál es? Scorpión Dorado, Scorpión Golden, Scorpión Real Dorado, el Dorado Scorpión. Creo que es Scorpión Dorado el Chido Dorado. Ófico. Ok, ya sé, ya ubico. ¿Oficial? El Chido el Mero Mero. Ese güey sacó un nuevo proyecto. De puta madre, viene a revolucionar el mundo. ¿Cómo crees? ¿Cuál? La lata. Ya sé, ya sé, se pone pelucas y habla cosas chistosas. No. Se pone a hablar de películas. ¿Se viste de mamá o de papá o algo así? No, no, tampoco. Ay, ¿cómo puede ser que tenga tanta cabeza? Hace bromas en la calle. Se metió al negocio del Uber. No, hace entrevistas. Nadie lo había visto desde los 70. Yo siempre he visto entrevistas. Ay, cabrón. ¿Piló en dónde las hace o qué hace? Fíjate que se le ocurrió una idea muy original. En un carro. ¡Ay, cabrón! O sea, ya la hacía Jacobo Sabludowsky. Es lo que hace, ¿cómo ves? No, pues qué huevo. Oye, no, pero también se le ocurrió por primera vez a Don Francisco y a Toño de Valdez, a Faisi. Hasta mi compadrito. ¡F***! 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 ¡Mi hermano del alma! Se llevan muy bien. Bueno, pero vamos a ver lo que nos dijo. ¡El escorpión marrano! ¡Chiquenlo! Todos ellos tienen SIDA, es lo mismo. ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estábamos aquí pasando. Nos caímos. Es una pequeña entrevista para el yunque. ¿Qué tal? Tú eres este... ¿Pero por qué se meten así sin preguntar? Sin nada. ¡Ah, pues con la mano! Tranquilo, nada más tranquilo. No, no estoy bien. O sea, bienvenido. Siempre es un gusto poder platicar con la gente. Muchas gracias. Oye, una pregunta. Perdón, si quieres, lo agendamos después y hacemos una entrevista. A ver, aguántame, ¿no? Porque estoy en vivo. ¿Te callas? ¿Va? Entonces, tenemos una entrevista. Sí. Aquí con, pues, un nuevo proyecto que vas a sacar al aire. Es tu nuevo disco de Bachata, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Qué temas van a venir? ¿Van a haber colaboraciones con Icky Jam? ¿Cómo no? No canto Bachata, soy... Que saliste, ¿no? En Rápido y Furezo, la 8. Ah, sí saliste. Soy productor de contenidos web. Romeo Santos, ¿no? Ah, no, no. Mucho gusto. No se... Ah, no mames. Es que es el clásico que dice productor de contenidos vía web international group. O sea, youtuber, ¿no? No es cierto, cabrón. Oye, rápido. Ya, tranquilo. De brothers. De brothers. Hey. Tranquilo, eh. Tranquilo, nada más aguas, aguas aquí. Tranquilo, ya te dije. Ah, perdón, perdón. No, 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 siéntate, porque me das miedo. Ya te dije, güey. No te estaba tocando, me pegaste. Uy, ya te amenazó, ya te lo dijo. Ahí está, me está amenazando. No me pegas. Habla, habla, mira. Ahí está grabado. ¿Qué te están viendo? 100 mil personas viendo. Déjalo, hermano, déjalo. ¡Eh! ¿Qué hubo? Un pinche caratazo aquí, cabrón. Estás loco, ¿qué güey? Estás pegando solo, estás haciendo esto, güey. ¡Épale, cabrón! ¡Cálmate! ¿Estás loco? Pregúntame, pregúntame. Mira, siéntate, siéntate, con todo gusto. Dos minutos, con mucho gusto, concentrado para ti, para tu público. Órale, muchas gracias. ¿Quién dice que no vino la tan mamó? Pero bueno. Siéntanse agradecidos, gente, que nos está dando la entrevista. Siéntate. Nos regala el momento, ¿no? Bueno, entonces, una pequeña entrevistita. Claro que sí. Tienes un nuevo proyecto, ¿no? Con este pseudo personaje, el Scorpion Golden Real Oficial, ¿no? ¿De qué se trata ese...? O sea, primero, ¿sí lo ubicará la gente o estamos diciendo mamar? Es que sí hay muchos luchadores. Está octagón, está máscara sagrada. Yo ubico más a ellos que al Scorpion Golden. No es un luchador, es un personaje de comedia. Es una parodia del rol. Bueno, ¿tú crees que de comedia? Porque de Rizab, no. Sí, sí, sí. Comedia Jorge Falcón, hermano. Sí, exacto. Es un verdadero capo de la comedia. Cuatro millones y medio de suscriptores, algo ha de ser bien, ¿no? Ah, cabrón, pues sí, también. Sí, las cuentas. ¿Cómo se llama tu personaje? El Scorpion Dorado. Scorpion Dorado. Qué original. Puta madre. Realmente es dorada la máscara. Entonces... Cuando se hace Super Scorpion Dorado. No nos interesa. Entonces, ¿de qué se trata el proyecto? Eh, palé, casi me quería agarrar mis partes. ¿Qué? ¿Eres homosexual? No tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. En exclusiva es homosexual el Scorpion Dorado. Está en exclusiva, bien. De que está fracasando y ya te quieres autosuicidar. A ver, ¿qué te pasa? No. Saqué un nuevo concepto desde hace un ratote. Sí. Un concepto que digamos que ahorita está repuntando, que es el Super Scorpion Dorado al volante. ¡Ah, cabrón! No es el Scorpion, es el Super, ¿no? El Super Scorpion. Sí, porque es cuando tiene... Es un chiste cuando tiene... Sí, no mames, nada, me cagué. ¡Ja, ja, ja! ¡Super Scorpion, no mames! ¡No mames! Pero tenemos invitados así... Estilo otra vez. Bien fregones. Tenemos invitados del deporte, youtubers, comediantes, cantantes de rock... Así como un programa de revista, algo nuevo. No, no, no. Es al volante. De repente empezaron a salir muchos otros conceptos similares que han dicho... ¡Ay! ¿Qué? Tú le copiaste, ¿no? Pues ahí está el Scorpion al volante desde hace muchos años. Sí, claro. Yo me acuerdo que de niño veía a Chabelle y le cambiaba ahí estaba el Super Scorpion al volante. Sí. Lo comparten en todas las cuentas de Facebook. Se está suicidando en vivo Alex Golden. Miren, todavía se está ahorcando el cabrón. Ese chiste del Super Scorpion estaba muy bueno, güey. Todavía me está dando risa, güey. ¡No mames! Bueno, pues ¿qué hacemos? Se suicidó y van a pensar que lo bataste. ¡China que algo de aquí! Además le voy a meter este control por el culo. ¡Ah, miren, es así! ¡Chíganme! ¡Ah, güey! ¡Chíganme la placa de los 10 millones, güey! ¡La vendemos a internet! ¡Ah! ¡No me gustaría por camarero! Oye... Durante todo este tiempo estaban ahí estos cabrón. Pero miren, también este pendejo haciendo... ¡Son cómplices! ¡Ya! ¡Ah, qué onda! Yo vi cuando ustedes me dieron con la botella. Yo vi... ¡Ah, claro! Y pasamos nomás de... Yo vi... Oye, pero... Yo vi que... Yo vi que... Yo vi que... Yo vi que... A ver, a ver, a ver, a ver, güey. Tranquilos. No, tranquilos. A ver, a ver, tranquilo, güey. Yo vi que le pegaste con la botella. ¡No, tú no viste! ¡No, tú se la aventaste, güey! ¿Tú se la aventaste? ¡Yo no se la aventé, güey! Le voy a hablar a la policía, le voy a hablar a la policía. ¡No, no, no! ¡Voy a ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese güey se cayó, no! ¡Se hizo matar! ¡¿Qué hicieron?! ¡Ese güey se quiso matar ahorita! ¡No, ese güey se cayó, güey! ¡Ese güey se cayó, güey! ¡Ese güey se cayó, güey! ¡Sí, allá está! ¡Sí, cálpele de la policía! ¡No, güey! ¡¿A dónde vas?! ¡¿A dónde vas?! ¡¿Qué te pasa, güey?! ¡¿A dónde vas, güey?! ¡No! ¡ concluded wey! ¡No, ya! ¡No, güey! ¡Déjame, güey! ¡Déjame, güey! ¡Ya! ¡No! ¡Étete, güey! ¡Étete! ¡él tiene un trama de niño! ¡No, no, no! ¡No llamen a nadie, eh! ¡Por qué ese güey se cayó solo, güey! ¡Ya está vivo! ¡Ya está, ¡ay것! ¿Por qué lo hiciste Alex? Alex Tú me pegaste, pendejo No, no, yo no pego Hay lagunas mentales siempre ¿Quién fue de los dos? Hay lagunas mentales siempre ¿Quién fue, güey? El de los lentes, güey No, no, no es cierto Era un ratero que linchamos ¡No! 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 Sí, 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 a huevo Acá Chimino lo que nos dijo que... ¿Qué onda? Me pute de coraje Claro Chimino nos acaba de pasar el Chimino O de alegría, pendeja Me viene de hiel Que primero veamos las fechas de quien lo sacó primero Como podrán ver, BragueTV lo sacó primero ¡A huevo! ¡Sí! Te dijiste Chimino El palo a la mierda, puto En la caja ya te la sacaste Y te la tragaste, pendeja ¡Puto! Oye, a ver, ¿qué chismes nos tienen? ¿Puedo decir un dato? Claro, Chimino Sí, vas a ver pendeja La youtuber que sacó con todos sus... En un solo día Bueno, pues ¿qué creen? Yo les tengo un chisme, pero yo lo voy a complementar con algo, ¿no? Ándale A ver Lo voy a complementar, pues resulta que... Pues se puso a grabar con todos sus ex novios al mismo día Gravó con... Gravó con... Gravó con... Gravó con... Imagínense, casi casi hasta con Luna Bella Ya sé Pero bueno Esos son ovarios No, pero venga pues... Sí, son huevos O sea, es chisme Ovarios, pendejo, no digas idiotes Estoy hablando Yo qué verga O sea, esto es chistoso, ¿no? Ya dices Ay, pero acá viene algo más cagado El pinche... Así como que puso un tweet de... No decía Chimino Ay, esas personas que uno ve y hace mucho no ve Luego... Nunca dejas de quererlas Nunca dejas de quererlas Y el pinche... Mamá, mi abuelo dijo por mí Pinche... Y a los otros... Pendejos también Pinche pendejo ¿Pero entonces a quién recto se referirá? Yo creo que a... ¿Ves qué se ven? ¿Con qué es tratada así? Todas, todas Pues ya ves que... Traía así de un culo No, no mames Traía así de saco Te damos la caca Con decirles... Un día le bajó el... Una fiesta así... A la... ¡Ay! ¡Andale! ¿Ves que tan cabrón es? Que se la puedes bajar a... Y el güey como es pocos huevos ¿Se la llevó al cuarto? ¡Claro! Y le dijo... ¿Qué pedo? No mames No mames ¿Cómo hay gente pendeja? Yo les tengo un chisme Yo les tengo un chisme can 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 Una, dos, tres Can 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 Yes, yes Más chismes Pues que hace tiempo Pero recientemente A lo mejor algunos de ustedes ya sabrán Otros no Me contaron Que vieron En... Al... Juntos Uy no mames Ay no mames O sea pero como juntos O sea... O sea... Y ya nunca dejas de querer a las personas Bueno el chiste es que... Digo... Digo ese güey este... Resulta que se quedaron de ver así de ¿Qué onda? ¿Qué pedo? 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 Y se fueron ¿qué pedo? A... O sea les hizo el paro Igual ya la había estrenado Bueno, el chiste es que se fueron Ya estuvieron ahí platicando y todo eso Claro Pero lo que sí me dijeron que pasó es que Así ¡Así! ¡Toma eso! Que todavía anda con ¿No? ¿Así es? ¿Cómo te regresa el karma? Unos seis meses No, no, pues sí, ya, ya Es delito Tengo muy cabrón Sí, estuvo muy bueno Muy cabrón, la verdad Estuvo rico, estuvo chiqui ¿Qué más? ¿Qué más, bro? No veo ¿Otro chisme? Sí, esos hijos de su pinche madre Lo que pasó es Pues hagan de cuenta que una vez ¿Con quién se me... No, más por dos a veces se me ocurrió ella Mira ¡Espérense! Según yo Ahora sí el pinche chisme feliz Suelta el semen por la pared Esta vieja que dijo que... ¡Ah, ya! En... Se besó con... ¡No! O sea, ligando, repartiendo No, ya no supe bien, ya no supe bien Pero sí, o sea... ¿Pero tú sabes si esta... Estaban bien? Sí, 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 sí estaba... Oye, pero también me contaron un chisme de ahí De... Que estaban todos los youtubers y así y ta, ta, ta Y quien llegó una pinche pacota de... Es el de... ¡El... ¡Ah! Sí Mira, qué raro que no haya sido ese... ¿Por qué no fue? Pero quien se la acabó toda y así dejó nada Fue la... ¡Sí! 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 Es como andar tomando café a la vera ¡Ja, ja, ja! Pinche, YouTube, todo está bien verga La neta, la neta, pariente, la neta ¡Bravo! ¡Eso fue el yunque! ¡Muy bueno! Cuídense mucho, nos vemos Y gracias por estar aquí en este regreso épico Recuerden que la masturbación ayuda al corazón Nos vemos, bye, bye, chicos Cuídense mucho ¡Pinchecico de pendejos! A darle placer a este culito ¡Vamos, Jake! ¡Anímate! ¡Anímate, Jake! ¡Sin miedo! ¡Miedo, cabrón! ¡No! 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 Es momento de regresar a mis orígenes Como todos me han pedido que regrese a mis orígenes ¡De regresar! ¡No! ¡No! ¡Yo me voy a regresar! ¡Sí! ¡Hay modo de regreso! ¡Ya no puedo ver! ¡No! 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 ¡No!